Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, tengo que reconocer que estaba la expectativa a ver por dónde me iban a sorprenderse esta vez, además teniendo en cuenta la necesidad que tiene el señor Rodríguez Feito de apuntarse tantos en su propio grupo. Cualquier cosa puede ser posible, aunque no se entienda. De hecho, no entiendo que quieran ser poderosos ahora, cuando ustedes ya perdieron la vergüenza y no dejamos ya la credibilidad. Y a la vista de esta moción, una vez escuchados al resto de portavoces, no sé tan siquiera ni qué vamos a votar. No sé si vamos a votar una iniciativa del PP o vamos a votar una iniciativa de Podemos. En vista no lo sé, porque existen más enmiendas que puntos tiene la moción y contando incluso con las otras de otros grupos, entendemos que se convertiría en una enmienda a la totalidad si descontamos el punto número uno en el que todos estamos de acuerdo y ya lo han dicho, ¿no? Más que nada por tratarse de un objetivo que ya ha manifestado el Gobierno de Asturias. La consejera lo dijo claro y lo dijo en este pleno. El objetivo es ofrecer una plaza a todas aquellas personas que lo necesiten, manteniendo, por supuesto, el esfuerzo que se está haciendo, que se está haciendo tanto desde la gestión como con ese compromiso de ampliación con esas 800 plazas que aquí dijo también la consejera, 800 plazas residenciales comprometidas para esta legislatura. Y ya sé que ustedes intentan afearlo y que intentan desprestigiar el sistema público, pero no vamos a distraernos con sus modos que ya se lo advertí la semana pasada. Y no quieran tapar sus vergüenzas, que si no se crean más puestos públicos de trabajo, es precisamente por las restricciones que Rajoy impuso a través de los presupuestos generales del Estado, para que no se pudieran precisamente convocar plazas de nueva creación. Y ya no digo nada si nos metemos ya en la cirugía, en la cirugía de los recortes, en la que se lleva ahora, en la del cirujano de precisión, como dice la señora de Costeral cuando dijo que Rajoy operó de forma precisa durante la crisis. Está claro que mientras a unos les dejaron abusar de la estética, a otros les condenaron a la amputación de sus derechos sociales, como ha sido en el caso de la atención a la dependencia. Los datos son los que cantan, ya sé que no le interesa que los recuerden, pero los datos son los que cantan a la hora de gestionar la crisis. Vuelvo a repetir que Asturias precisamente destaca por su compromiso de garantizar derechos sociales y recursos de protección a las personas, entre ellos también los recursos que se destinan a LERA. Miren, miren a ver cómo quedan retratadas otras comunidades autónomas donde gobiernan ustedes, especialmente donde gobierna la señora de Cospedal, la señora más aventajada de este país. ¿Cuántos despidos hubo en Castilla-La Mancha? ¿Cuántos centros públicos se cerraron? En Asturias no podemos hablar de eso. No solo no se cerraron, sino que se abrieron centros públicos en plena crisis. Y no solo no se despidieron, sino que se crearon puestos de trabajo. En el ERA, entre transformaciones y plazas de nueva creación, 55 puestos de trabajo. Por tanto, dejemos las cosas claras, señorías. Respecto a los trabajadores del ERA, no entendemos tampoco muy bien cómo plantean en la moción a lo que se refieren cuando dicen que permanezcan el mayor tiempo posible en el mismo centro de trabajo. Dicen que son muy vulnerables. No sabemos muy bien si se refieren a los trabajadores o a los usuarios. No sé si se hicieron un lío con esto o pretenden que los demás nos lo hagamos. Lo que quieren es que no se entere nadie de lo que están planteando. Porque tenemos además un marco jurídico vigente, que no es otro que el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 7.007, de 12 de abril, legislación básica de la función pública, que incluye a los trabajadores del ERA como personal laboral de las Administraciones públicas. Por tanto, con su medida, ustedes estarían vulnerando un derecho laboral para poder desarrollar la carrera profesional, para poder promocionar de forma laboral o simplemente en un concurso de traslados, de no poder participar en un concurso de traslados como poco. El citado estatuto establece además los principios generales aplicables al conjunto de los empleados públicos, tanto funcionarios como empleados, como personal laboral. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Un apartado especial en este sentido para los trabajadores del ERA? No, ¿verdad? No. De hecho, es un derecho que no solamente corresponde a los trabajadores, sino que nos corresponde, es un derecho que corresponde también a todos los ciudadanos, al conjunto. Es un derecho a tener una buena Administración pública. Miedo me dan ustedes poner en sus manos a estos trabajadores cuando son ustedes los únicos responsables de la reforma laboral, de la destrucción de empleos y de derechos laborales, de la eliminación de la negociación colectiva. Por eso me extraña que los demás se unan, que se unan a este tipo de iniciativas que ustedes plantean en esta materia. Me extraña, sí, que los demás se unan. Si todo el día además se lo recuerdan, se lo recordamos. Además, saben de sobra que sería imposible de aplicar a contradecir la norma básica. Por tanto, aclárense y no despisten al personal. Y respecto al punto uno, en lo que tiene… el último punto, perdón, en lo que tiene que ver con las inspecciones a realizar, que entendemos que ustedes la realizarían, como decía también la portavoz de Izquierda Unida, tanto en centros públicos como en los privados, no solo en los del ERA, pues mire, a pesar de las enmiendas creo que se trata de una petición desmedida. Si tenemos en cuenta las 32 residencias públicas del ERA y las 517 residencias privadas que hay en Asturias, necesitaríamos una media de alrededor de 550 inspectores, por supuesto también funcionarios públicos para cubrir esa demanda. Por lo tanto, desproporcionado. Y si tenemos en cuenta que en el año 2015 se han realizado 81 actuaciones de las que… Por favor, señoría, vaya concluyendo. Voy finalizando, señora presidenta. De carácter prioritario por las denuncias o por las quejas de los interesados. Se suelen publicar además en el BOPA todas las actuaciones de oficio que se hacen. Porque hay un plan de evaluación que se presenta de forma bianual, no cada 15 días ni cada tres meses. Y decir que en el año 2015 se aprobó el plan de inspección de centros y servicios sociales del Principado de Asturias. Los objetivos del Gobierno para esta legislatura precisamente están en eso, en mejorar, en planificar de forma clara aquello que satisfaga las exigencias de calidad en atención a las personas, que se decidan desde la consejería, por supuesto, tanto en lo público como en lo privado. Y más que nada, pues bueno, decir que estamos a la espera de ver cómo se plantea la votación, si aceptan las enmiendas de Podemos, porque entendemos que estarían aceptando la iniciativa que quedaría por completo desvirtuada. Vamos, que Podemos le pegaría el cambiazo y que ustedes estarían votando a la iniciativa de Podemos o que incluso me da que pensar que usted se acaba de convertir en el recadero de Podemos. Y en ese caso le recomiendo que hablen antes y que ustedes escriban lo que les pase, ¿no? No sé si por regeneración democrática o simplemente con nocturnidad y alevosía. Más bien se les ve por las esquinas sin que se note mucho, pero bueno, PP y Podemos sé que les molesta, la verdad, pero en este caso no les parece que Podemos se ha tomado muchas molestias con estas medidas para justificar el voto favorable al PP de Asturias. Presumir además el señor Matías en la interpelación anterior que a quien querían retratar aquí hoy era al Grupo Socialista. Pues la verdad que no le espero un buen futuro como fotógrafo, sino que al final consigue es desenfocar el tema, porque más que orientar al Gobierno prefieren desorientar a la opinión pública, incluso algo peor, porque parece que a quien quieren o pretenden orientar es al Grupo de Podemos. Más que nada por tu experiencia y por tu participación. Gracias.